Vamos con información que tiene que ver con las medidas a seguir. A ver, el presidente Alberto Fernández ha dicho que los jubilados seguirán en cuarentena. Sí, sí. El presidente dijo ayer sábado, tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Afirmó que salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada. Ahora, si salimos como si nada hubiera pasado y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio. La administración pública seguirá con trabajo a distancia y seguirán los mayores adultos o los adultos mayores en cuarentena. El mandatario también se refirió a lo ocurrido el viernes en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. Dice, estoy preocupado, enojado y molesto. Afirmó que no debemos relajarnos, ya que nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección por el coronavirus. Sí, yo creo que se ha enojado y mucho, y le creo. Y yo, en su lugar, salvando las distancias, me hubiese enojado mucho. Hubiese sido más drástico. Es decir, te equivocaste, querido, no servís para esto y a otra cosa. Pero bueno, él sabrá, es la autoridad, y hay que seguir bien bien de cerca los caminos que cada uno de nosotros tenemos que acompañar. ¿Para qué? Para cuidarnos, fundamentalmente para cuidarnos.